A ver, comparámano, venga y sáquese ese pinche violín, no le tenga miedo, cabrón. Ahora, cochón, dice para la clica de Río, San Juan Numi. ¿A poco hay clica de San Juan Numi, compadre? Especialmente, dice para todos ustedes, la canción. La espero, ¿verdad? Que ya la cantamos, a mi compa José. Bueno, arriba toda la clica de todo el estado de Oaxaca, compadre, con todo clica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!